las pantallas y le vamos a escuchar en los próximos minutos una vez que active el micrófono una vez que ha solicitado también el uso de la palabra ya lo escuchamos en este instante. Buenas tardes pueblo ecuatoriano compañeras y compañeros de asambleístas gracias señor presidente cinco minutos por favor por darme la oportunidad quiero hacer reflexiones en torno a la ratificación del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social la misma que fue aprobada en segundo debate con fecha veintinueve de abril del dos mil veintiuno el objetivo del gobierno es tomarse la dirección del IES para lo cual emitió un decreto ejecutivo quinientos treinta y uno donde busca obtener vocales designados con dedicatoria hay intereses creados con el fin de tapar enormes irregularidades que han venido a lo largo y ancho de los gobiernos de turno poniéndose muy de moda quiero manifestar que el IES y el BIES son los depositarios de mayor dinero de la república allí está el veinte punto seis por ciento de todos los sueldos y salarios de todo el país es un botín inmenso incuantificable en este momento el riesgo más inminente es la designación de un consejo directivo del IES en el que prácticamente ya lo tienen escogido o determinado por eso sabotean el servicio del IES sobre todo el servicio médico y dejan en la mayor angustia a los afiliados para que todos justifiquen su probable traspaso progresiva a manos privadas el presidente de la república siempre añoró con el control del IES los precandidatos actuales al IES están en esa línea más allá de los discursos e intervenciones la asamblea aprobó el proyecto de ley por resolución de la corte constitucional del veintidós de marzo del dos mil dieciséis pero esta ley tuvo la objeción total apenas llegó a la presidencia de la república república en el actual régimen el dos de junio de dos mil veintiuno este momento debería bloquearse el asalto al IES porque ya tienen sus candidatos listos como acabo de manifestar cómo bloquear este paso muy importante para que los afanes de codicia se frenen obteniendo los noventa y dos votos para ratificar el proyecto de ley votada por la asamblea con una nueva forma de designación de los delegados mediante la votación universal aunque este es una forma rápida y una salida extrema de extrema emergencia sin embargo no podemos desconocer la constitución de la república y que ahí se tiene que hacer una reforma a la constitución que es la única vía que favorece a los trabajadores a los empleados debo manifestar que esta tragedia del IES mal manejado los dineros sagrados de los afiliados han dado consecuencias terribles hoy el pueblo ecuatoriano los afiliados los trabajadores los jubilados no tienen su atención médica que debe mantenerse no tienen acceso a su jubilación y por esa razón recuérdense ustedes que el día 13 de octubre se presentó la petición de una comisión especial ocasional para que se fiscalice los dineros del IES pero ahora se están adelantando en conformar ese consejo directivo del IES pero sin que darles propiamente el derecho a los afiliados y a los trabajadores para que manejen sus dineros mientras exista la dedicatoria de los gobiernos de turno a manejar el IES esta situación seguirá en crisis repito la única solución es la reforma constitucional y el IES volverá a estar propiamente en manos de sus dueños de sus de sus aportantes que deben trazar el destino de los jubilados de los trabajadores y sobre todo de sus prestaciones que son sagradas la salud sobre todo y la jubilación que con todo derecho lo tiene muchas gracias el asambleísta Joel Abad dijo que el objetivo de gobierno es tomarse la dirección del IES por eso mediante decreto disminuirá